Hola, ¿qué tal? Yo soy Pablo Lagunas, City Leader en Melbourne. Es bien sabido que Melbourne es la capital cultural de Australia. Acompáñenos al Museo de Melbourne donde hay una exhibición muy particular y muy interesante. El precio para estudiantes es de tan solo $22.50. Apenas al entrar nos darán la tarjeta de embarque de alguno de los pasajeros del Titanic. El foco de esta exhibición es la colección de los artículos rescatados de los pasajeros de tercer, segunda, primera clase y la tripulación. A partir de estas nos cuentan las historias de sus vidas. Me sorprendí mucho encontrarme con la majestuosa escalera de madera. Según me contó el guía, es de las recreaciones más exactas que hay. Las personas que murieron en el Titanic no son tan diferentes de nosotros. También se cepillaban el pelo, jugaban a las cartas, se afeitaban, tenían peluches, se ponían el pijama, etc. Esta exhibición es una historia que está contada de forma cronológica. Al final también tenemos la recreación del iceberg de agua salada. ¿Recuerdan la tarjeta de embarque que nos dieron al principio? Pues bueno, aquí podemos ver si fuimos de los sobrevivientes. Y sí, yo también busqué a Jack y Rose.